Buenas noches. Queridos amigos, tanto a los presentes como a los que están siguiendo este importante encuentro. Es el segundo encuentro que nos dice el Club de Lectura Joaquín Baraguer y la Fundación Joaquín Baraguer y la Unión Nacional de Cultura de Lectura. En el anterior fue con el doctor Odalí Félix, con el Baraguer lector, que es esta noche, con el doctor Marino Berigüete, en torno al Baraguer. Hoy está sin volumen. El club hoy no ha trabajado y no domina muy bien. Yo pienso que la iniciativa que hacemos hoy va a marcar, sin lugar a dudas, un antes y un después en el trabajo que estamos haciendo desde los clubes de lectura. Yo felicito a la Fundación Joaquín Baraguer, al Club de Lectura Joaquín Baraguer y a todo el equipo que nos ha ayudado para impulsar, para dar a conocer la obra de un dominicano ilustre. Que todos conocemos, principalmente como político, pero que fue un escritor, que fue un lector, que fue un humanista al más alto nivel. Un hombre con una cultura enciclopédica, universal, un hombre que dominaba la política, la economía, la psicología, un biógrafo de adelante. Bueno, hay una anécdota muy oposa, que en una ocasión una periodista fue a su casa y se impresionó con la enorme biblioteca y le preguntó, doctor Baraguer, ¿y usted ha leído todos esos libros? Y él le dijo que no los había leído todos, pero que algunos se los había leído y hasta releído, y otros hasta los había escrito el mismo. Bueno, entonces la periodista siempre se llevó una muy buena impresión y nosotros estamos muy contentos. Felicitamos a todo el equipo, le agradecemos, le invitamos a empezar de inmediato y sin demora esta fiesta de la palabra. En torno a Joaquín Baraguer, poeta juvenil, con el doctor Marino Berigüe. Buenas noches, como decía nuestro querido Isabel, esta es una fiesta de la palabra y en esta fiesta de la palabra hoy vamos a tener el placer de tener con nosotros a Marino Berigüe, que nos trae el Balaguer, poeta juvenil. Pero antes de nada quisiera yo decir, Marino Berigüe es un escritor, un poeta, un ensayista, abogado, con un posgrado en procedimiento civil, es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una maestría en ciencias políticas de la Universidad Pedro Enrique Sureña. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Pedro Enrique Sureña y es catedrático de dicha universidad también, desde el 2005. O sea que es un maestro el que viene hoy a traernos la palabra y a hablarnos sobre el Balaguer, poeta juvenil. Es condecorado con la Orden Nacional del Mérito en el Grado Gran Cruz en la República del Paraguay y condecorado la Orden José Cecilio del Valle en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata de la República de Honduras, autor de varias obras literarias en los géneros de narrativa, cuento y poesía. Marino Berigüete, buenas noches y te damos la bienvenida de parte del Club de Lectura Joaquín Balaguer y de la Fundación Joaquín Balaguer con su presidente Joaquín Ricardo. Muchas gracias, Elizabeth. Señor presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, Isabel Pérez, director de la editora, de nuestra editora, señores escritores, amigos, amigos, familia, porque veo que hasta mi hija hoy entró, cosa extraña, pero me llena de satisfacción que esté y a todo el que se conecta por esta vida. Hoy conversaremos sobre Joaquín Balaguer, haremos un retrato sobre el joven poeta. El joven, déjenmelo ahí, en el joven poeta. No se ha escrito todavía aún una biografía literaria de Joaquín Balaguer a su altura. El día que alguien empiece a escribirla, necesariamente tendrá que empezar por sus versos juveniles. Ahora bien, hace más de medio siglo, cuando quien les habla tenía apenas 17 años, en una ciudad remota del sur del país, un domingo fue a nuestra casa un amigo que se llama José del Carmen Acosta y nos recitó un poema, ciertamente para mí en esa época que tenía 17 años, incomprendido. El poema no era de él, era de Joaquín Balaguer, pero aunque yo no lo entendí, me pareció que el lenguaje que utilizó en la visita a ese amigo tenía una música que no la pude olvidar. Le digo eso porque para analizar al joven poeta, hay que ponerse en la edad de él. Y sé que este tiempo sería insuficiente, porque analizar los días azules de Joaquín Balaguer es muy corto en tiempo. Pero empecemos. Vamos a leer desde su primer texto, donde él menciona inclusive que tenía guardado su primer texto en un libro de él, en uno de sus primeros libros, Salmo Pagano. Mañana de domingo, entre los fieles que salen de la iglesia, con respeto, yo busco a la enlutada de mis crueles sueños azules, con perfume de nardos y claveles, yo mismo, al pobre corazón, lo inquieto, a buscar en el montón de mis papeles mi primer verso y mi primer soneto. Y mientras va muriendo la mañana y el campanero toca la campana, yo, en un rincón de mi jardín secreto, soñando con la amada de ojos crueles, voy buscando entre todos mis papeles y mi primer verso y mi primer soneto. Qué musicalidad escribía el poeta juvenil, pero con qué profundidad. Cuando empecé a leer el texto y escribir el texto, quedaría pie a este conversatorio. Este es un texto, como decía Pedro Enrique Jureña, cuando hago un ensayo, decía don Pedro, yo hago dos textos. Uno para ser leído y otro para que se defienda o para yo defenderlo por sí mismo. Este es un texto para yo defender el texto que estoy escribiendo en este momento. Yo me hice la misma pregunta que me había hecho antes, cuando leí por primera vez los textos juveniles. ¿Cuál era el mundo del poeta Balaguel? En esa época, era un joven que había sido criado por mujeres, nacido en el seno de un hogar en Santiago, aún lejos de la ciudad. Desde su natal Santiago, trabajaba su poesía. Y desde allí, desde ese espacio pueblerino, luchaba por ganarse un espacio participando en los fuegos florales. Balaguel era dueño de una juventud ansiosa, de mostrar sus condiciones, de levantar sus alas sobre el parnazo poético y correr el firmamento literario y conquistar los espacios que habían ganado los escritores consagrados de ese entonces, a esa edad. A esa edad en que sale a la luz sus tres libros juveniles, que para mí son fundamentales en su obra poética, porque marca el inicio, la salida del joven poeta santiaguero. Para Balaguel, la poesía era una lucha continua entre las palabras y la musicalidad del idioma. Podemos encontrar, rodando entre sus textos, los sopros líricos, de los líricos de París y de los clásicos de la literatura. Pensé, cuando leí sus textos juveniles, en algunos poetas que habían escrito también su poema. La palabra lo había ensartado hacer que la poesía sea parte pasional del oficio. Pensé que a la edad de 17 años, Charles Baudelaire escribió su verso y transformó la poesía en París. Paul Valery escribió a la edad de 18 años y fue considerado igual que Baudelaire como un genio de la literatura. Pero y nuestro Rubén Darío, que con apenas 14 años, escribe sus primeros versos. Y ese escuchado, inclusive, no solamente en su país, sino ya trascendía con apenas 17 años la frontera y fue considerado a esa edad como un genio de la poética. Pero qué me dice de Pablo Neruda, un hombre que a los 17 años escribió sus primeros versos. Palaguer presentó sus credenciales a los 17 años, pero antes de presentar esos credenciales, ya había escrito a los 14 años una gran extensa obra considerada por algunos como uno de los más transformadores en esa época de su tiempo. Y analiza a Don Quijote, a la edad de 17 años, es capaz de escribirle dos sonetos, analizando la obra castiza de Don Quijote cuando dice el poeta juvenil Balaguer, la locura de Don Quijote. Leyendo en su andantesca librería, perdió su juicio el inmortal Quijote, que lanza en ristre en su roncín al trote, a enderezar en tuerto salió un día. El caballero andante que salía en su impasible y lerdo matalote, de sus cadenas libertó al galiote y vejó al malandrín con hidalguía. Y este loco corrió por los caminos, ganó laureles y atacó molinos, y su roncín que lo condujo al trote fue singular y noble su aventura. Y los siglos bendicen la locura de nuestro eterno y pasional Quijote. Con el poeta Balaguer, estamos en la presencia de un genio de la literatura del Caribe, pero siempre. La frase que siempre digo en mi pueblo, el pez nunca ve su propia agua. Pero leyendo la obra de Joaquín Balaguer, para realizar este trabajo, redescubro con una visión más sopesada, quizá por la caída del pelo, y empecé a escribir un trabajo literario, Balaguer, retrato de un poeta joven. Es Balaguer con el que a mí me gusta quedarme, el Balaguer poético, filosófico, un ser que nació y que hizo su primer paso a través de la poesía. Y escribió su libro, más importante para mí, de la juventud, desde los 14 hasta los 12 años, cuando todavía la candidez de sus ojos no redescubrían, ni sabía el futuro que le aguardaba. Balaguer escribió claro de luna en el 1922, escribió salmos paganos en el 1923 y la tebaída lírica en el 1924. En esa época, como bien señalé, nunca pensó lo que el tiempo le tenía guardado al joven poeta. Un simple joven amarrado a la poesía que iba abriendo el mundo a su frente de sus inocentes ojos. Era la época que el esplendor para todo lo que él descubría en esa época lo escribía en el oficio de escribir. Porque la vida para un poeta tenga ochenta, tenga sesenta, el poeta que no se sorprende en su paso no escribe poesía. Balaguer hizo desde muy temprano ese oficio y en sus textos adolescentes y hasta sus textos finales siempre fue un hombre que le sorprendía hasta el amor tardío. Y lo escribía. Desde esa adolescencia privilegiada, Balaguer no solo se destaca como un excelente poeta, sino como un orador certero, como un ensayista literario. A tal grado que a los diecisiete años en los Juegos Florales del 1924 en La Vega, Balaguer obtiene su primer premio con un vigoroso ensayo en torno a la personalidad patriótica de don Francisco García Godoy. El poeta juvenil encuentro en su texto que ha sido influenciado por el poeta José Espronceda, por José Enrique Rodó, un poeta uruguayo creador del arielismo, y también por el poeta ecuatoriano José María Montargo y también fue influenciado por el gran poeta José Martín. Claro que Balaguer fue influenciado por la luz radiante de don Rubén Darío, el creador de la poesía moderna. Sin embargo, Balaguer prefirió no seguirle los pasos al verso libre. Balaguer se ató a la métrica, al soneto, a la musicalidad de las palabras. Balaguer estaba influenciado por un romanticismo y por un pesimismo propio de la época en que el joven poeta se desarrollaba y encontramos en sus versos juveniles que se manifiesta su gran espíritu destinado a ser ese gran artista de la palabra reflejado en la belleza verbal con que él construía los sonetos. Podemos descubrir en sus textos primarios la precocidad de un gran genio literario. Poseía el autor de los ánimos paganos en sus primeros versos y lo podemos ver cuando escribe sobre el soneto, cuando le escribe al artista. Bueno, esto es en vivo, señores. Así que, y como tengo varios versos aquí de él, bueno, vamos a ver si leo. Aquí está el artista. Este soneto que le escribe a un artista Balaguer. Dice, bailarina que pasa sin dejar ni siquiera, una flor encendida por un beso de amor, el soneto más bello que yo escriba te diera, por sentir en tus ojos el divino color. Y esa entrada a Balaguer refleja el dominio, porque en ese texto no solamente construye un soneto, construye el soneto alejandrino, considerado como el soneto de la poesía de Mayola. Balaguer construía en sus versos una poesía filosófica. Siempre era una respuesta a lo que el poeta podemos encontrar que iba viviendo y la poesía era su principal alimento para él poder seguir descubriendo con su mirada el Balaguer filosófico que fue construyendo en todos los pasos de su vida. Ya lo dijo Platón cuando dice, quien habla con propiedad de la obra de los poetas recibe su fuerza de convencimiento de su obra. Yo estoy convencido de que la obra juvenil de Joaquín Balaguer, que le acompañó siempre hasta su muerte, siempre, desde sus primeros versos hasta el final de su día, Balaguer fue un poeta desde los pies a la cabeza. Balaguer le escribió a su hogar, a su madre, a su padre, a la tierra, al caballo, al perro, a su héroe patriótico, Balaguer le escribió hasta un amor tardío. Todo lo reflejó en su poesía. Su estructura poética, desde joven, tenía un dominio, pero tenía una predilección por el soneto. Cultivó siempre el arte mayor, considerado los sonetos alejandrinos, en todos sus libros, siempre aparece un soneto de arte mayor. Finalmente, estoy convencido que la política nos robó a nuestro premio Cervantes. Estoy convencido que la política nos robó nuestro príncipe Asturias, y estoy convencido que la política también nos robó el posible premio Nobel de literatura que pudimos tener. Que velo oscuro, que siga el curso, y que cada día se siga aclarando, y se le pueda ir haciendo justicia como el sol de cada mañana. Hoy, mañana, quizá empecemos a caminar por la senda de la justicia, con este escritor, el cual muchos escritores consultan, y redescubren siempre, y dialogan con su obra continuamente, y ven la grandeza que tiene esa literatura universal que fue creada, sobre todo, en la poesía. Buenas noches, y que Dios le bendiga. Muchas gracias, Marino, realmente nos retrata el poeta joven, el balaguer poeta filosófico, un simple joven amarrado a la poesía. Aquí vamos a dar lugar ahora a pasar a las preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta para Marino, o quien quiera hacer algún tipo de intervención? Tenemos aquí, Giovanni Rosario nos dice que gracias por esta ponencia magistral. ¿Alguien quiere agregar algo más antes? ¿Hacerle alguna pregunta al señor Marino? Profesor Julio Cuevas. Profesor Julio Cuevas, adelante. Fíjese, a mí me parece que el balaguer intelectual y académico no se conoce en el país. Se conoce más en España, oiga bien, que en la República Dominicana. A pesar de que pasó por la educación, pasó por la presidencia de la República, pero ese es otro balaguer. El balaguer intelectual, el académico, no se conoce en nuestras universidades. Estas universidades están castradas por la politiquería y desconocen no solo a balaguer, sino que también desconocen a otros intelectuales dominicanos que por razones de ideologías pues se ponen una venda en los ojos. Pero ese es un tema que amerita de otra discusión. El desconocimiento por la politiquería donde pierden las academias y pierden el sentido de la construcción de conocimiento porque no se rompe esa barrera mental en este país. Ahora bien, la pregunta mía es la siguiente, doctor, poeta. En el 1924, ya Balaguer tenía una visión clara, precisa de la poesía y de la literatura. Pero recuerde usted que en el 24 fue el paso de la invasión norteamericana. La segunda. La primera militar. en el 26 y el 24. ¿Por qué usted no hace referencia a las posiciones de ese Balaguer en ese momento histórico del país? Mira, Julio, la obra de Balaguer analizar el poeta juvenil que era el mandato que teníamos. Solamente iba a analizar las posiciones poéticas y es verdad que él estuvo no solamente discurso, tenía ya en el 1924 una credibilidad sobre la situación política y una madurez porque Balaguer no solamente fue precoz en la literatura, fue también un joven precoz a la edad de 17 años que dominaba los temas políticos internacionales y quizás por situaciones familiares que lo envolvieron a él dominaba la situación de la Segunda Guerra Mundial y por una situación familiar que él los refleja en ustedes. Y es cierto que Balaguer siempre fue un hombre con una posición vertical a lo que era su suelo. Tenía una posición que no hemos querido abordar sobre eso en esta parte literaria porque queremos levantar la loza y ver solamente el Balaguer poeta, el Balaguer escritor, el muchacho que nadie lo quiere ver como un hombre que era un avanzado, un dotado para su época porque a esa edad un muchacho de Santiago haber escrito tres libros de poesía, haber dominado ya la técnica del soneto, haber llegado a tener la fuerza de un soneto alejandrino y luchar, tener una batalla con el texto, realmente es desperdiciar el tiempo y no sacarle provecho al tiempo para que la generación de ahora despierte y las preguntas que nosotros podemos tener ya a cierta altura, podamos despertarlo entre ellos para que conozcan al Balaguer literato que tanto usted señala lo hemos encubierto producto de la ceguera de los intelectuales de cierta época. Aquí tengo algunos otros comentarios, Estela Pérez nos dice la magnífica exponencia lleno de belleza trascendental es en un legado. Tengo otra por acá, Melina Berigüete, muchas felicidades, muy buena exposición en la que se refleja otro lado del doctor Joaquín Balaguer y Beth Guzmán muy interesante Marino. Estela Pérez dice grandioso somos privilegiados de poder tener el privilegio de conocerlo, gracias Marino. ¿Alguna otra pregunta? Mientras alguien se anima con alguna pregunta quisiera leer un soneto de arte mayor Luján Alejandrino que nos ofrece Balaguer que a mí me gusta muchísimo. Tristeza de ensueño. Mira, mira qué belleza Julio. Yo he mirado tu tibia manecita espollada sobre un cofre de perla con perfume de nardo tal como una princesa que estuviese pintada en un cuarto del divino Leonardo. Para mis nuevos cantos dame tú la belleza que se esconden tus ojos como una laguna y en cambio yo te ofrezco con mi rara gentileza mi soneto que tienen la palidez de luna no recuerdo en qué cuadro yo te he visto pintada por el mismo Leonardo con las manos posada en la enorme melena de un soberbio león tú tenía languideces languideces delirio que yo nunca he olvidado en mis raros martirios ni en las rimas profanas de mi vieja canción oye un soneto de alto mayor alejandrino para él Julio cuando lo leo y lo releo encuentro siempre la belleza de un cantor un hombre que que le sorprendía hasta el vuelo de un pájaro hasta la muerte de un pájaro se sorprendía pero no solamente lo hacía cuando era juvenil hasta cuando la venda le cegó los ojos se sorprendía con el oído se sorprendía con el olor se sorprendía siempre y Balaguer siempre mantuvo ese poeta joven guardado en su en su pecho en su corazón y mucho como lo veíamos tan grande tan alto sin embargo es un hombre que vivió en la sencillez de la poesía que era capaz de durar horas enteras hablando sobre los poetas de la época y sobre los poetas que le influenciaron a él si no hay otra más palabra no tenemos a nadie quiere algún comentario o alguna pregunta o algo a nuestro maestro de esta noche marino berihuete de ser así vamos a pasar a licenciado joaquín ricardo presidente de la fundación joaquín balaguer quien tiene las palabras de cierre esta noche gracias solo para agradecer al distinguido amigo marino berihuete amigo narrador escritor diplomático abogado quien siempre ha hecho mucho hincapié en el valor que tiene los escritos del doctor balaguer en el área de la poesía yo escuché con mucho detenimiento la pregunta de don julio cuevas pero el interés mayor nuestro de estos encuentros es resaltar otras facetas del doctor balaguer que fueron opacadas tal vez como muy bien dijo el doctor berihuete en su magnífica exposición en su charla por su éxito en el área política y siempre la política es un área delicada y el interés nuestro es que el poeta el narrador el ensayista el crítico literario el orador el biógrafo sea conocido que no sea solo sus éxitos políticos sino que también se conozcan las otras facetas de este hombre extraordinario que tuvimos el privilegio de tener con nosotros en la tal vez la figura más importante en el área política de la segunda mitad del siglo XX su influencia llegó hasta todavía entrado inicios del siglo cuando ya muere pero al doctor berihuete nuestro agradecimiento la fundación en particular agradece su exposición hace suyas las palabras y esos escritos juveniles que curiosamente él no no quiso nunca reimprimir sino que la fundación lo hizo posterior a su muerte tienen una validez extraordinaria y lo importante es como como dice el doctor berihuete comience a aclararse la importancia y la profundidad de la poesía del doctor balaguer muchas gracias doctor y muchas gracias a todos a iber a todos los participantes y dios mediante nos veremos en la próxima en noviembre sí gracias gracias joaquín voy a darle esta noche voy a decir ahora mismo porque es la primer miércoles de la semana de noviembre para que lo dejemos de ya y lo pongan en agenda va a ser el día 3 de noviembre la próxima charla nuestra es el día 3 de noviembre en nombre de editorial santuario me va a tocar a mí dar las gracias y la fundación y el club de lectura joaquín balaguer entre todos aquí todos los que están presentes gracias por apoyarnos marino tu exposición fue excelente gracias de verdad que la gocé el club de lectura la unión de los clubes de lectura y editorial santuario la próxima obra a leer de este mes es payaso déjame verificarla payaso al caer la tarde la tarde de nanche valier y beth si quieres decir algunas palabritas antes de nosotros cerrar a ti gracias por ese apoyo incondicional que nos da no elista ya tú lo has dicho todo y lo has hecho maravillosamente esta noche que bueno que estamos conversando en torno a la obra de un autor olvidado por nuestra nuestra crítica y por nuestros lectores así que nada nos vemos entonces el miércoles el primer miércoles de noviembre con la próxima actividad gracias gracias y gracias muchas gracias y de siempre buenas noches gracias 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 gracias